PBL o Project Based Learning es una metodología que involucra a los alumnos de manera activa y los hace protagonistas de su propio aprendizaje, ayudándoles a adquirir conocimientos y habilidades a través de problemas y retos de la vida real. Los alumnos en cada proyecto llevan un proceso de reflexión, de investigación y de creación, dando respuestas a interrogantes como ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? ¿Cuál es la mejor forma de resolver el problema? ¿Cómo podemos aprovechar esto para el futuro? ¿Cómo puede esto ayudar a otras personas, a mi país y al mundo? El profesor se vuelve un guía y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. Fomenta la iniciativa y la motivación de los alumnos. Generalmente se trabaja en equipo, lo que contribuye a que aprendan a trabajar colaborativamente, que hoy en día es tan importante. Los ayuda además a que profundicen en los temas y a que mejoren su comprensión. Se trata de aprender a resolver los problemas de la vida real y como consecuencia, el aprendizaje se vuelve más relevante para sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!